Aprende español con Om Nom ¡Yi-ha! ¿Qué tal estáis, colegas? ¡Bienvenidos al árbol de los caramelos! ¡Hola, Om Nom! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Exacto! Estáis en el desierto. ¿Qué es eso? ¡Parece una máquina de caramelos! ¡Guau! ¡Yu-hu! ¡Una moneda de oro! ¡Vamos a por el caramelo! Por cierto, Om Nom, no olvides que este caramelo es para Om Nelly. Tú ya tuviste ayer tu caramelo. ¡Ya está! No olvides que es el caramelo de Om Nelly. Así que dáselo. ¡Era la moneda de Nelly! Así que es su caramelo. ¡Pero bueno! ¡No seas así! ¡Compórtate! ¡Dale el caramelo a Om Nelly! ¡Oh, oh! ¿A dónde se va? ¡Se va afuera! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Ahí está! ¡Oye, le está saliendo algo! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Eso mismo estoy pensando! ¡Podría ser un árbol de caramelos! ¡Guau! ¡Muy buena idea, Om Nom! ¡Echémosle agua para que crezca mucho, mucho, mucho! ¡Un poquito más! ¡Esto parece que está creciendo! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Sí que ha crecido! ¡Guau! ¡Se trata de un árbol gigante de caramelos! ¡Sí! ¡Me temo que vamos a tener que trepar todo el árbol para poder agarrar el caramelo! ¡Y parece que te ha tocado a ti, Om Nom! ¡Vamos a por ello! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lo tienes! ¡Recuerda que es el caramelo de Om Nelly! ¡Así que dáselo! ¡Om Nom, muy bien! ¡Eres el más dulce de todos los amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Om Nom! ¡Oh, Om Nelly está aquí también! ¡Om Nelly es la novia de Om Nom! ¡Ellos aman hacerse sorpresas con ricos platillos! ¡Es que se quieren tanto! ¿Qué estarán cocinando aquí? ¡Ve y relájate, Om Nelly! ¡Om Nom se hará cargo! ¿Verdad, Om Nom? ¡Om Nom está haciendo dulces para Om Nelly! ¡Le van a encantar! ¡Uh, aquí viene! ¡Ok! ¡No te preocupes, Om Nelly! ¡Está bien! ¡Él lo limpiará! ¡Y mira! ¡Es hermoso! ¿No es así? ¿No te recuerda el momento en que lo conociste? Om Nom trabajaba en el café de pueblo Om Estaba limpiando algunos vasos cuando Om Nelly entró Ella usaba un sombrero púrpura Él pensó que ella era la monstruo más hermosa que él había visto Om Nelly pensó que Om Nom era lindo también Así que le sonrió y le hizo ojitos De inmediato, él la invitó a pasar Le dio la bienvenida y le ofreció una mesa Él sostuvo una silla como todo un caballero Pero quizás lo hizo un poco lejos y ella... Se sentó elegantemente No importa, Om Nom, ayúdala a acercarse Ok, quizás no la acerques tanto Creo que Om Nom está emocionado, ¿verdad? Aquí está el menú Entonces, ¿qué va a elegir? ¿Esto? ¡Ah, muy bien! Adelante, Om Nom Estaba tan nervioso Sus manos temblaban tanto Que accidentalmente derramó la limonada por toda la mesa Ups Sin pensarlo, tomó su sombrero y lo usó para limpiar la limonada Y no se dio cuenta que era su sombrero favorito Él solo sabía que quería impresionarla Así que tomó todos los ingredientes dulces que encontró Y preparó una hermosa sorpresa El postre más grande y delicioso de todos Ella quedó muy impresionada Era tan delicioso que se olvidó de su sombrero mojado Om Nom lo hizo Salvó el día con ese postre ¡Aww! Y han sido novios desde ese entonces Así que ahora salvó el día de nuevo con sus dulces ¡Bien hecho, Om Nom! ¿Eh? ¡No, Om Nom! ¡No, Os! ¡No, Os! ¡Morado! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Morado! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Rojo! ¡Morado! ¡Fillán! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Rosa! Verde Amarillo Cian Rosa Rojo Cian Verde Rosa Amarillo ¡Buenos días Omnón! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Eso parece muy divertido! ¿Qué son cucuruchos? ¡Me encantan! ¡Ey! ¡Eso parece una pelota de fútbol! ¡Una bola azul de helado! ¡Rosa! ¡Uno, dos! ¡Dos bolas rosas de helado! ¡Guau! ¡Amarillo! ¡Mi color preferido! ¡Una, dos, tres! ¡Tres bolas amarillas de helado! ¡Omnón, ¿a dónde te vas? ¡Morado! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro bolas moradas de helado! ¡Ey, Omnón! ¡Mira! ¡Es tu color, el verde! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco bolas verdes de helado! ¡Guau! ¡No parece que sea muy buena idea! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Adiós! Ahí se encuentra el archienemigo de Omnom y Omnelli. ¿Qué es lo que pretenderá hacer? Parece que ha agarrado a un pobre pececito como prisionero. Hmm, me pregunto qué es lo que querrá hacer con él. De momento, tiene una cabeza. ¡Una! Así que todo va bien. ¿Creéis lo mismo que yo? ¿Que algo malo, malo, malo va a suceder? ¿O no le ha puesto dos piernas? Una y dos. Tiene dos piernas. ¡Ay, ay, ay! ¡Que esto no pinta nada bien! ¡Se está convirtiendo en un monstruo terrorífico! ¡Que tiene una tripa enorme! ¡Que tiene una tripa enorme! ¡Y parece que no se ha rendido que continúe haciendo sus maldades! ¡Y le ha puesto tres manos! ¡Una, dos, tres! ¡Tres manos! ¡Ay, esto no parece acabar nunca! ¿Qué será ahora? ¡Cuatro brazos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, cuatro brazos! ¡Este monstruo es un monstruo terrorífico! ¡Gigante y muy, muy malvado! ¡Uy! ¿Y ahora qué es lo que está disparando? ¿Pirañas? ¡Hasta la próxima, colegas! ¡Ay, ay! ¡Qué día más tranquilo vamos a tener hoy en el bar! ¡Espero que tengamos alguna visita, Om Nom! ¡Bien! Acaba de aparecer Om Nelly. ¡Vayamos a saludarla! ¡Adelante, Om Nelly! ¡Estás invitada! ¡Tenemos además una carta nueva con recetas increíbles! ¿Qué será lo primero que quieras comer? ¡Ah, vale! ¡Una zanahoria! ¡Marchando una zanahoria! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Verdad que está buenísima! ¡Porque las zanahorias son muy sanas y muy buenas! ¡Una araña! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡No parece que le haya gustado mucho Om Nom! ¡Has asustado a Om Nelly! ¡La araña no se come! ¡No tengas una idea como la de antes! ¡Vale! ¡Eso sí! ¡Un tomate! ¡Estoy segura que a Om Nelly le va a encantar! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Lo que imaginaba! ¡Le ha encantado el tomate! ¿Una salsa picante? ¡Bueno! ¡No tiene buena pinta! ¡Pica demasiado! ¡Ay! ¡Parece que no le ha gustado mucho! ¡¿Verdad? ¡Mmm! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Ah! ¡Un brócoli! ¡Veamos si le gusta el brócoli! ¡Mmm! ¡Te lo ha quitado de las manos! ¡Eso tiene pinta de que le va a encantar! ¡Y sí! ¡Parece que le ha encantado! ¡No ha dejado ni un trocito! ¡Una manzana con gusano! ¿Estás seguro? ¡Bueno! ¡Vale! ¡Veamos qué dice Om Nelly! ¡Claro! ¡Lo que imaginaba! ¡No le ha echado nada de gracia! ¡No son muy ricas las manzanas con gusano! ¿Patatas? ¡Esto sí que pinta bien! ¡Mmm! ¡Riquísimas Om Nom! ¡Te han quedado deliciosas! ¡Porque las patatas son buenísimas! ¡Una madalena! ¡Mmm! ¿Una madalena de patata? ¡Bueno! ¡A ver Om Nelly si está abierta a este tipo de comida! ¡No! ¡No parece que le guste nada! ¡Las madalenas de patata no molan nada! ¡Las zanahorias! ¡Los tomates! ¡El brócoli! ¡Y las patatas son alimentos ricos y muy saludables! ¡Las arañas! ¡Las salsas picantes! ¡Las manzanas con gusanos! ¡Y las madalenas con patata! ¡No! ¡No son nada deliciosas! ¡Hasta la próxima! ¡Buenos días Om Nom! ¿Qué estás haciendo? ¡No me digas que vas a echarle nata a ese trozo de tarta de chocolate! ¡Uy! ¡La tetera Om Nom! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Parece que un bichito muy misterioso se ha colado encima de la tarta! ¡Sí Om Nom! ¡Parece que te han robado el trocito de nata! ¡Hm! ¡Es un bichito que parece una araña pero tiene seis patas en lugar de ocho! ¡Eh! ¡Qué suerte un caramelo! ¡Eh! ¡No lo quieres! ¡Pobre Om Nom! ¡Pero no le quites el trozo de nata! ¡Devúlveselo! ¡Es de él! ¡Vamos Om Nom que ya lo... ¡Eh! ¡Pero bueno otra vez! Este bichito es un poco travieso ¡Venga hombre! ¡Devúlveselo! ¿No ves las ganas que tiene de comerlo? Pues ahora resulta que se esconde debajo de la mesa ¿Y ahora dónde irá? ¡Uy! ¡Corre Om Nom que ya lo tienes! ¡Ánimo! ¡Se te ha vuelto a escapar! ¡Ay! ¡Menudo golpe! ¡Y aún así se vuelve a ir! ¡Om Nom! ¡El bichito está debajo de la sartén! ¡Venga! ¡Corre! ¡Ey! ¡A dónde se va! ¡Está encima del cuadro! ¡Ah! ¡Y ahora encima del sofá! ¡Está debajo del espejo! ¡Cuidado que huye! ¡Ah! ¡Y ahora encima de la alfombra! ¿Dónde se habrá metido? ¡Uuuh! ¡Resulta que ahora está debajo del cuadro! ¡Y ahora para despedirse está encima de la mesa! ¡Hasta luego! ¡Rosado! 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 ¡Ros! ¡Ros! Azul Rosado Verde Naranja Um Ah 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 Círculo Estrella Triángulo Cuadrado ¡Hola Omnón! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Guau! ¡Caramelos! ¿Verdad que los caramelos te hacen súper feliz? Si te gusta estar feliz, aplaudirás ¡Oh! ¡Se están moviendo! ¡Está saltando! ¡Eh! ¡Muy buen salto! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Inténtalo otra vez por el otro lado! ¡Uy! ¡Venga, otra vez! ¡Pero bueno! ¡No te desanimes, Omnón! Si enfadado estás cuenta del 1 al 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¡Oh! Si te encuentras triste, pronto pasará No estés triste, Omnón La esperanza es lo último que se debe de perder ¡Mira, Omnón! ¡El caramelo! ¡Al final vas a poder comer tu ansiado caramelo! ¡Bien! ¡Hasta la próxima!